que como lluvia tu presencia caiga en mí que con cada respirador yo me pueda sentir que como lluvia tu presencia caiga en mí donde vaya Señor que como lluvia tu amor caiga en mí que como lluvia tu presencia caiga en mí que con cada respiro yo me pueda sentir que como lluvia tu presencia caiga en mí y donde vaya Señor que como lluvia tu amor caiga en mí que como lluvia tu presencia que como lluvia tu presencia en tu presencia en tu presencia que como lluvia tu presencia caiga en mí que como lluvia tu presencia caiga en mí y donde vaya Señor que como lluvia tu presencia y como lluvia tu presencia caiga en mí que como lluvia tu presencia caiga en mí dentro de mí mi corazón en ti ha descansado en tu presencia en tu presencia en tu presencia en tu presencia que como lluvia tu presencia en tu presencia que como lluvia tu presencia presencia caiga en mí, que con cada respiro yo te pueda sentir, que como lluvia tu presencia caiga en mí. Y donde vaya Señor, que como lluvia tu amor caiga en mí.